¡Suscríbete al canal! ¿De dieta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvestre? Muy bien. ¿Cómo estuvo esto? Cuéntanos, venimos y de repente ya tienen agua. ¿Qué pasó? Pues, como dijo el gobernador, déjenme intentarlo. La primera vez que vino, que ya no lo creíamos, dijo déjenme intentarlo y verán que van a tener una pronta respuesta. Y la verdad, esto es parte de que ya la tuvimos. Oye, ¿vino de sorpresa, sin avisarles, en la noche? Vino de sorpresa, en la tarde, a asegurarse de por sí mismo cómo se está trabajando, qué se está trabajando y que ya estuviera la toma de agua. Vino de sorpresa, la verdad para nosotros de sorpresa, y en la tarde, no en la noche. Se quedó con nosotros hasta la noche porque trabajó aquí donde estoy parado, estuvo paliando, es la terror. ¿El gobernador Mario Anguiano estuvo paliando? El gobernador palió como dos horas, aparte de aquí las tomas, batió mezcla, echó cemento, se bañó con nosotros. ¿Y los bañó también? Bailamos ahí en la calle, de todo. Fue una felicidad, la verdad, la visita del gobernador, cumpliéndonos lo que no le queríamos dar la oportunidad, o no creíamos ya de alguna manera, porque ya era mucha mentira y ya cumplió. Ahí van para arriba donde está el tanque, el tanque donde conectaron estas tomas de agua. Señora, ¿cómo se llama? Yo me llamo Lilia Covarrubias. Lilia, ¿cuántas tomas les hicieron? Pues creo que son dos, y pues muy contentas, porque sale el agua a mucha presión, y bien limpia. Bueno, pues qué bien, vamos con la gente que tiene muchos años aquí en La Culebra. ¿Cómo se llama usted? Fernando Covarrubias. Finalmente, un sueño que se hace realidad, Fernando. Sí, en realidad, como les dije, tantos años de tener aquí esa hambre, esa necesidad, y pues ya no creíamos, y de un rato a otro, bendito sea Dios, ya tenemos esa felicidad. ¿Su nombre? Petronilo Covarrubias. Petronilo, coméntanos. Pues mira, muy contentos porque finalmente vemos nuestros anhelos cristalizados, realizados, aunque no quitamos el dedo renglón de la obra inicial que es la, del trela agua del Sentinela, porque esta medida es temporal, así nos lo anunció el señor gobernador, y esperemos que en estos dos meses que faltan, este, tengamos este, ya la resolución definitiva de la, del estudio de impacto ambiental, y ya se vienen los trabajos, este, definitivos, ya. Pues muchas gracias, soy Roberto Soberano para Ángel Guardián y Radio Levi TV desde el poblado de La Culebra.